Ya no me queda nada, ya no nos queda nada, a ninguna. Cualquiera diría que este corto está grabado por una niña con un móvil entre clase y clase. Marta ha conseguido condensar en tres minutos su visión de la violencia machista y lo ha hecho tan bien que Amnistía Internacional ha decidido premiarlo. Muy clara, muy contundente, muy dulce a la vez pero muy dura de fondo y nos sorprendió fundamentalmente que al abrir el sobre fuera una niña de 13 años. El corto ya se proyecta en varios institutos de La Rioja por su labor pedagógica. Es un tema que yo siempre había escuchado pero que nunca había tratado y visto desde mi propio punto de vista así que decidí que tal vez haciendo un cortometraje sobre lo que yo veía y yo entendía iba a ser mejor para comprenderlo. Os hemos dado amor, cariño, un nombre en el que apoyarse y nos lo agradecéis disparándonos con una pistola o con una patada en el estómago. Junto a ella, compañeros de clase que han improvisado de actores. Bien porque estamos ayudando en un cortometraje pero mal porque al ver la sensación que tiene que dar pues es un poco incómodo. Cuando por ejemplo en un momento está una chica sola con alrededor muchos chicos presionándola así que en un momento me siento identificada. Sabemos que el caballero sacará la espada y acabará con la princesa. Una visión lapidaria que sin embargo tiene mucho de esperanzadora. Las princesas de los cuentos que luchaban como nenas se han unido y se han convertido en guerreras. Con ellas y con ellos empieza el cambio. Somos mujeres porque el mundo nos hizo así.